El defensa internacional Sergio Ramos fue el jugador escogido este miércoles para comparecer ante los medios de comunicación tras el entrenamiento del Real Madrid. La sanción a Cristiano Ronaldo era lógicamente el asunto del día en la rueda de prensa del sevillano. Desde mi punto de vista yo creo que la jugada de Cristiano se ha formado un alboroto tremendo, pero yo creo que tampoco hay que hacer mucho hincapié en una jugada que para nosotros pensamos y creemos que Cristiano no tiene ninguna intención de agredir al compañero, en este caso al jugador del Málaga y solo se intenta quitar al adversario de encima y por lo tanto pensamos que es un poco injusto la sanción, pero está claro que son dos partidos que tiene que cumplir y es una baja importante. Esas imágenes las ha visto todo el mundo, en el caso mío recibí un codazo también de dudas y tampoco se ha hablado porque son disputas del balón, involuntarias, que en ningún momento hay ninguna intención de maldad ni de agredir a un compañero y tampoco hay que hacer más hincapié en jugadas como esa. En el caso de Messi yo creo que Messi tuvo la suerte de no darle la cara y Cristiano la mala suerte de darle la nariz y por lo tanto yo creo que con la respuesta de antes está claro. Sergio Ramos piensa que no solo va a ser importante el encuentro de Acoruña, sino también todos los que restan hasta el final de la liga. No, yo creo que quizás el Real Madrid y nosotros en este caso nos vamos a jugar la liga en todos los campos, por lo tanto tenemos que poner el máximo en cada partido respetando al rival que sea y se llame como se llame. Ahora desgraciadamente tenemos una diferencia de cinco puntos que vamos a intentar reducirla con el paso del tiempo y de los partidos y a esperar a que pinche el Barça, pero nosotros está claro que cada partido va a ser una final y nos vamos a estar jugando la liga, por supuesto. Por último, los problemas físicos que arrastra Caray podrían desplazar a Sergio Ramos al centro de la defensa. Al de Camas no le importa en absoluto jugar de central o de lateral. No, yo estoy dispuesto a jugar en la posición que haga falta, como dije en su día, este año me han adaptado un poco más al lateral derecho y si tengo que continuar ahí o hacerlo de nuevo de central como el domingo pasado, pues lo haré encantado. Mientras sea estar a disposición del míster y de mi equipo, pues estoy encantado.